¡Ay, ay, ay, ay! Se dice que soy diferente, que en mi manera de ser hay algo especial Y sobran las preguntas tan frecuentes, cuán evidente es ese gozo espiritual Es que mi Dios no es la verdad, soy libre como el viento Soy su pueblo adquirido, nación santa, su inaje escobido Es que a Jesucristo llevo en mi ser, nación santa, su inaje escobido Si se desvanece nada puedo hacer, nación santa, su inaje escobido Esta luz es vida, libertad y fe, nación santa, su inaje escobido Por su futuro no conoceré Soy diferente porque conocí al maestro, él me enseñó el misterio de lo que es amar Por eso canto y voy por el mundo diciendo No hay otro nombre solo en él hay libertad Y es que mi Dios no es su verdad, me hizo libre como el viento Soy su pueblo adquirido, nación santa, su inaje escobido Es que a Jesucristo llevo en mi ser, nación santa, su inaje escobido Si se desvanece nada puedo hacer, nación santa, su inaje escobido Esta luz es vida, libertad y fe, nación santa, su inaje escobido Por su futuro no conoceré Soy santa, su inaje escobido Es que a Jesucristo llevo en mi ser, nación santa, su inaje escobido Soy santa, su inaje escobido Soy santa, su inaje escobido Tu eres lo que quiero hoy Soy santa, su inaje escobido Soy santa, su inaje escobido Es que a Jesucristo llevo en mi ser, nación santa, su inaje escobido Si se les parece nada puedo hacer Esta lucecita libertad y fe Por sus frutos los conoceréis Yo soy la sal de la tierra 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 Yo soy la sal de la tierra